Yo soy torterita, hago lo que quiero, un lindo pambinito Yo soy torterita, hago lo que quiero, un lindo pambinito Baila lo que quiero, gozo con que quiero, a nadie me interesa Habla lo que hable, diga lo que diga, que eso no me interesa Solteritas, chiburritas, mamachitas, así es la diablita y también la mariposita Y ahí están, chichipana, ay aguanto y maldición, ellos también son solteros Ya no me llamen, ya no me busques, coltababinito Ya no me llamen, ya no me busques, guacho colpinito Yo soy torterita, llena como el viento, así vivo yo muy feliz Yo soy torterita, llena como el viento, así vivo yo muy feliz Para los hermanos Sergio y Armando Ramos, mamá ¡Ale, ale, 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 ale Vamos a volar, vamos a volar, vamos a volar, vamos a volar, a la cumbia ¡Ale, ale, 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 a Yo soltero, la carne, llamo a la carne Ay, 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 ¿qué haremos? ¡Vamos a la esquina de Sala y Familia! ¡Salud, Elvis Pedrosa! ¡Gracias!